¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¡Conviértete en una taza! ¡No! ¡Taza! ¡No! ¡Taza! ¡No! ¡Oh, Starlight! No puedo incluir un truco que no funciona en mi acto. ¡Dime por qué no funciona! Tal vez solo porque gritas, ¡Taza! Y no la visualizas en tu mente. Oh, sí, puede ser. ¿Cómo se ve tu taza? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color? ¡Oh, Starlight! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Oye! ¡Taza! ¡Taza! ¡Taza, taza, taza! ¡Taza! ¡Taza, taza, taza! ¿Sabes qué necesitas? ¡Una taza! ¡Ups! Creo que visualicé una taza, Poodle. ¡Trixie! ¡Arruinaste mis pastelillos! ¡Es que me emocioné! ¡Es la primera vez que hago un hechizo de transformación! ¡Es magia real! ¿Qué esperas? ¡Impresiónate conmigo! ¡Yay, Trixie! ¡Eres genial con la magia! ¡Y tu pelo es hermoso! ¡Bien hecho, Trixie! Pero estaba haciendo esto para Twilight y las chicas en su retiro. Además, Pinky me dio la receta. ¡Oh! ¿Quieres bocadillos para darle a Twilight? ¡Ah, yo te ayudo con eso! ¡Problema resuelto! ¡No! ¡Exactamente! ¡Suscríbete! ¡Amistad! My Little Gony. La magia de la amistad. Estoy muy emocionada por el retiro de la amistad. No recuerdo la última vez que nos juntamos sin tener que salvar Equestria. Pues sí somos asombrosas. Pero realmente no fuimos las últimas que salvaron Equestria. Yo hablaba de manera general. ¿Seguros que no quieren acompañarnos? Sí, tengo cómics que leer Y yo le prometí a Trixie practicar más magia Será mejor si el castillo está vacío, si captas de qué hablo Ay, tranquila Si algo se rompe, Starlight irá al pasado a arreglarlo Sí Es broma Nosotros cuidaremos el castillo mientras tanto Diviértanse en el retiro de la amistad Qué ecuestrias es un retiro de la amistad, por cierto Convivirán, reirán y conociéndolas van a cantar Nos vamos a divertir mucho más que ellas Twilight, espera, Starlight tiene algo para ustedes Ven, yo les traje bocadillos Qué considerada, gracias No nos va a dar hambre en el tren Iban a ser pastelillos, pero es una larga historia Que se diviertan Igual Ok, Trixie, ¿qué clase de hechizo quieres practicar ahora? Bueno, todo mago que se respete tiene un acto de desaparición Podríamos empezar con eso Nada desaparece y ya, así que realmente es teletransportación Esos hechizos son difíciles Hay que comenzar con algo pequeño No, 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 no La gran y poderosa Trixie va en grande O no lo hace Solo dime cómo lo haces Pues, siempre he visto que la magia está ligada a mis emociones Lo que esté sintiendo alimenta lo que esté haciendo Y mientras más lo sienta, más fuerte es la magia Ay, claro Como cuando te molestó que las Cutie Marks te quitaran a tu amiga Tu magia tenía fuerza para esclavizar una aldea Gracias por mencionarlo ¿Ves? Ya estoy aprendiendo Si alguien va a enseñarme un hechizo de desaparición Teletransportación Ay, como se diga Te estoy halagando Y a mí Lo haremos porque somos súper Y la magia es amistad y así Supongo que lo podemos intentar Bien Solo hay que hallar algo que teletransportar ¡Smike! ¿Qué dices? Hay que buscar algo Yo qué sé ¿Inanimado? Pues no será tan impresionante Pero, ok Adelante, Mini Twilight Bienvenidas a Escapes, Ponyhatan Voy a empezar con un facial Y luego con mis cascos Y... Ah, no es esa clase de retiro ¿Qué no se llama Escapes, Ponyhatan? ¿Por qué es un spa de lujo? ¿En dónde escapas de tus problemas? No Es porque nos van a encerrar y resolveremos enigmas y acertijos para escapar Las pistas las llevarán a una llave para salir ¡Trabajo en equipo! ¡Anímense! ¡Será divertido! ¿Podrían? Las mentes más brillantes de Equestria hicieron estos acertijos Yo estoy feliz de estar con todas ¡Yo igual! No soy buena resolviendo acertijos Pero soy genial animando a otros que lo hacen ¡Corre a nosotras! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! Sí, sí, uh-huh Pero solo para saber Exactamente cuánto estaremos encerradas Un grupo de grifos tienen el récord del escape más rápido Solo tardaron una hora ¡Ja! Los grifos nunca se han llevado entre ellos Nosotras somos la imagen de la amistad perfecta Así que prepara tu pluma, amigo Vas a tener que anotar un nuevo récord Si dominas el hechizo antes de que ellas vuelvan Impondrás un récord nuevo ¡Reto aceptado! Ok, lo que debes hacer es concentrarte en el objeto que quieres teletransportar ¡Sí, yo ya me voy! ¿Estaré mejor aquí? Concentrarme en teletransportar ¡Hecho! ¡Haciendo el hechizo! ¡No, espera! ¡No solo! ¡No, no, 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 no! ¡Desapareciste el mapa de la amistad de Twilight! Ahem, teletransporte ¿En serio? Bueno, estaba detrás de la manzana, era de esperarse Lo positivo es que mi magia mejora ¡Logré que una mesa hiciera puff! ¡Eso fue impresionante! ¡Trixie, debemos recuperar ese mapa! Lo hallaremos, no hay problema ¡Dwilight no volverá a dejarme sola en el castillo otra vez! ¿Qué estabas pensando? En teletransportar, como me enseñaste ¡No! ¡Tenías que haberte concentrado en el objeto! ¡No solo en teletransportar! ¡Ay, bueno! Tal vez debiste enseñarme todos los pasos antes de dejarme hacerlo ¡Lo intenté! ¡Dame! Un momento ¡Oye! ¿Te sientes bien? Estaré bien Cuando haga un hechizo que contenga mi ira en esta botella ¿Qué cosa? ¿Ves esta nube de tormenta? ¡Esto jamás había pasado! La energía mágica debe ir a alguna parte Y si no la uso para tener un duelo de magia O obligar a mis amigas a obedecer mis órdenes ¡Ah! ¡Eso lo recuerdo! El punto es que no sé qué hará mi magia Así que espero que si embotello en mi ira No le haré alguna cosa a Trixie ¿Segura que es una buena idea? ¿Qué otra opción tengo? Debo recuperar ese mapa y... No quiero perder a Trixie Si supiera lo que estoy pensando ahora Tal vez no me volvería a hablar Ok Tú haz lo que debas hacer Veré si encuentro el mapa aquí en el castillo Trixie ¡Ay! ¡Ahí estás! Por un momento creí que no ibas a volver Y que te habías molestado conmigo por alguna extraña razón Pero luego recordé que tú nunca te molestas conmigo No, no estoy molesta Bien El mapa podría estar en el último lugar que pensaste ¿En dónde sería? ¡Oh! ¡Qué buena pregunta, Starlight! Ojalá la hubieras hecho después de que hice el hechizo Porque ya no me acuerdo ¡Descuida! Solo recorreremos al pueblo Tal vez eso refresque tu memoria Ok, suena divertido ¡Oh! ¡Uy! ¿Lo recordaste? No Pero podríamos pasar por nueces con canela en el camino ¿Nueces con... canela? Es una buena idea ¡Sí! Se me antoja algo dulce ya que no probé los pastelillos esta mañana ¡Ah! Tú puedes, Starlight ¡Woohoo! ¡Sigue, Twilight! ¡Tú puedes! ¡Woohoo! 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 Resolviste eso del triángulo muy rápido ¿Eh? ¿Alguien necesita una joya morada? ¡Oh! Cirula o Mora de Poison ¿No son morados los dos frutos? Sí, pero uno es morado hermoso y el otro es feo ¡Ya pongan la gema! ¡Queremos imponer un récord! ¡Yay! ¡Otra pista que contar! ¡Nuestra amistad no va a parar! ¡Hurra a nosotras! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Hola, chicas! ¿Qué se les ofrece? ¡Oh! ¿Son nueces con canela? ¡Mmm! ¡Sí! Las compré en ese puesto! ¡Son deliciosas! ¿Gusta? ¿Ha visto una gran mesa con un mapa mágico? A veces proyecta cutie marks ¡Oh! Pues no, no, no ¿Por qué ecuestrias estaría aquí o algo así? ¡Ay! Pues hice un hechizo muy sorprendente Que la transportó al último lugar que hubiera pensado Pero tal vez estaba pensando en regalarme un lindo broche En vez de eso ¡Oh! Pues la mesa no está aquí ¿Aún te interesa ese broche? ¡Claro! ¡No! ¡No hay tiempo para eso! ¡Twilight y las chicas volverán pronto! ¡Pero no estoy molesta! ¿A dónde vamos ahora? ¡No! ¡No la he visto! ¿Estás segura? Es muy, muy importante encontrarla Y tal vez esté aquí porque una pony Quería manzana Todavía se me antojan Complementan las nueces con canela ¡Ah! ¡Qué bien huelen esas nueces! ¡Abuela Smith! ¡Por favor! ¿La mesa? ¿La qué? Pues mis ojos ya no son lo que eran Pero sin duda sabría si una enorme mesa pareciera de la nada ¡Uff! ¡Vaya! Había jurado que estaba en la heladería porque hacía calor en el castillo y se me antojó un helado ¡Uy! Deberíamos ver en el imperio de cristal porque el castillo está hecho de cristales Así que los tenía en la mente Ok Tenemos que irnos y queremos llegar al imperio de cristal ¿Te sientes bien Starlight? Porque te ves un poco... ¿Y cómo se dice...? ¡A la la la! No Estoy bien ¿Vi que tu alforja brilló? No A ver No Enséñame No ¿Qué hay ahí? ¡No haces con canela! ¡Uy! He tenido antojo de eso todo el día También yo Desde que Trixie venía comiendo unas ¿Por qué me están mirando así? ¡Arruinaste mis pastelillos! ¿Qué? ¿Tenías que darle a Twilight esos apestosos pretzels? ¿Eran sus pretzels? No entiendo nada ¡No pones atención cuando intento enseñarte! ¡Starlight! ¡Ayúdame! ¡Por favor! Twilight, ¿me ayudas por favor? ¡He visto esos símbolos! ¿Por aquí? ¡Pueden hacerla! Estamos cerca Tengo la llave Lo hicimos Estoy muy impresionada ¡Chana! ¡Sabía que éramos las mejores! ¡Eres la peor! ¡Eso es injusto! ¡Starlight! ¡No sé qué está pasando! ¡Starlight ha perdido! Me alegra que Twilight no esté viendo esto Ojalá que Starlight viera lo fuertes que son las amistades cuando confían y trabajan juntas Todas me han enseñado mucho La amistad para mí fue muy difícil Ustedes la hicieron fácil, fácil No tengo que decir qué es lo que pienso Adivinan sin más mis pensamientos Pues son las manzanas de mis paus Es la carrera que pude ganar Son el relleno de mi pastel Son abrazos de mi amigo ver Amigas Siempre vamos a ser Nos vamos a borrar Y brillaremos más Y así será Y así será Nadie sola está Pues este equipo siempre va a estar ¡Papá! ¡Una chispa de patia me sería muy útil en este momento! No, no puedo No puedo imaginar que un día llegará Que caminar juntas ya no buscará Si un problema hubiera entre nosotras Nuestra amistad lograría arreglar las cosas Como mis joyas siempre van a estar El brillo que hace a mi mundo girar Haremos todo de lo mejor Y muy lejos llegaremos todos Amigas Siempre vamos a ser Nos vamos a borrar Y brillaremos más Y así será Nadie sola está Pues este equipo siempre va a estar Eso fue adorable Pero, ¿saben que el juego no termina hasta que giren la llave? ¿Lo logramos? Estuvo cerca Se pasaron dos segundos para romper el récord Tal vez no debieron haber cantado ¡Ay, no! ¡No es esto! ¡Siempre haces lo que sea que se te antoje! ¡Starlight! Y no debes Mencionar mi oscuro pasado No sabía que lo tuvieras Abuela Smith ¡Eres imposible a veces! ¿Cómo me haces enojar? ¡Yo casi ni los conozco! ¡No puedo entender por qué están tan molestos conmigo! No lo están Yo sí ¿Eres tú? Estoy en serio Molesto contigo Perdiste la mesa del mapa de Twilight Haces bromas como si no pasara nada Es como si no te importara meterme en problemas Si no encontramos la mesa Twilight no volverá a confiar en mí Y lo peor es que ¡Ni siquiera dices que lo lamentas! Lo Lo lamento No tenía idea de que te sentías así ¡Sí! ¡Así es! Pero la verdad Tú no tenías forma de saberlo Hice un hechizo Embotellé mi ira Pero cuando se rompió Infectó a ellos tres De verdad lo siento Usé la magia para no usar la magia Debí suponer que saldría mal Oh, está bien Era un día flojo Sí Iba a ir a limpiar mi vendadura antes de que llegaran ¡Oh no! ¡Mi carreta! ¡Mi carreta! Oye ¿Qué? ¿No trabajas en el spa? Voy tarde a mi otro trabajo ¿Qué? Tengo varios oficios Te voy a ser franca Oírte decirle a esos ponis tantas cosas tan horribles sobre mí No fue nada fácil Pero tenía que escucharlo ¿Por qué no me dijiste lo que sentías? No, quería perderte como amiga ¡Ay, por favor! Se necesita mucho más que eso para perderme Nuestra amistad es más fuerte que unas palabras de enojo ¿Y que una gran rabieta mágica? Escucha Prefiero eso a la aburrida pony en la que te estabas convirtiendo La Starlight que yo quiero es apasionada ¡Animada! Y sí A veces enojona Esas son mis cosas favoritas de ti Eso Y el hecho de que me perdones siempre Yo te perdono si tú me perdonas a mí He hecho Ya recordé en qué estaba pensando ¿Es una broma? Hay más que lo evidente Estaba pensando en lo feliz que soy de haberte conocido Y recordé nuestro primer encuentro Aquí en el spa de Ponyville Y ahora debo teletransportarla ¡No, no, 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 no! Un poco a la izquierda Ahora gírala solo un poco Hola, ¿cómo les fue? ¡Nada! ¿Qué? Digamos que aprendí una lección de amistad en tu ausencia Te acabas de graduar Y ya estás tomando la iniciativa ¡Ay! ¡Qué orgullo! Nosotras aprendimos trabajo en equipo Y solución de problemas ¿Y cuando no hay que cantar? Sin duda nos divertimos Pero realmente esperaba un día en el spa Y el spa de Ponyville sigue abierto ¿Alguien? ¡Eso fue la oportunidad! ¡Las vemos allá! ¡Pronto! ¿Hay algún hechizo para que olviden que la mesa del mapa estuvo en el spa? ¿Qué no aprendiste nada sobre usar magia para resolver problemas? Eh, no Si aprendiéramos esa lección ¿Cómo podríamos divertirnos? ¡Gracias por ver el video! ¡E-H-X!